Muy bien, pues vamos a dar comienzo a nuestro webinar, buenos hábitos para la salud mental. Realmente estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros el día de hoy. Recuerden que desde Occupational Health siempre traemos temas tanto en salud física como en salud mental y bienestar para que justamente sigamos con esta promoción de la prevención y de cada vez tener una mejor salud que nos lleve al bienestar. Está aquí con nosotros la psicóloga Larisa Hernández. Ella es licenciada en psicoterapia, tiene una maestría en desarrollo organizacional. Y bueno, hablando un poquito acerca de su trayectoria, ella ha brindado atención psicológica a víctimas en la Comisión de Búsqueda de Personas de Tlaxcala. También ha implementado la norma 035 en la parte de consultoría de TI. Ha sido parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y actualmente se encuentra laborando con nosotros como psicóloga especialista en salud ocupacional, en psicología ocupacional de Occupational Health. Lik, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en este webinar que traemos para toda la audiencia. Y te cedo el micrófono para dar comienzo. Muchas gracias, Geis. Bueno, pues buenos días a todos. Qué gusto tenerlos aquí. Muchas gracias por acompañarnos a platicar de este tema tan importante para todos nosotros. Pues como ya lo mencionó Geis, yo soy Larisa. Y pues bueno, a lo que nos truje, Chenka. Bueno, quisiera que comenzáramos primero con esta parte de qué es un hábito para todos nosotros. Qué es un hábito para ustedes. Quisiera que fueran haciendo introspección, haciendo este autoanálisis, porque aquí vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a estar analizando algunos puntos de cómo estoy funcionando. en el momento de adquirir un hábito o qué son los hábitos o cuáles son los hábitos que yo tengo para poder gestionar esta salud en su totalidad. Salud mental, salud física, el bienestar en sí. Entonces, primero, espero que se pregunten, porque ahorita yo les voy a decir, ¿qué es un hábito? Y a veces la palabra hábito se nos hace muy tediosa, ¿no? Porque incluso la manera en la que se nos inculca, por decirlo así, es debes tener hábitos o tienes que tener hábitos. Y eso nos pesa mucho y automáticamente lo rechazamos en la mayoría de las veces. Entonces, la palabra hábito tiende a pesarnos mucho. Pero vamos a ver qué onda con esto, qué es un hábito. Y pues bueno, un hábito es cualquier comportamiento, el que sea, aprendido mediante una repetición. Entonces, ¿cuáles son los hábitos que ustedes tienen al día de hoy? O sea, hay muchísimos hábitos. Por ejemplo, el hábito de lavarnos los dientes. En qué momentos lo hacen, cuántas veces al día lo hacen, quién les enseñó que así fuera. Y también tiene mucho que ver el cómo aprendieron. Porque si lo aprendemos de una manera invasiva, de una manera estricta, tal vez de una manera en la que no es agradable o es displacentero, generalmente tendemos a rechazarlo y entonces, oye, es que me toca lavarme los dientes o que me toca comer verduras y así. Entonces, ¿cómo aprendí a adquirir el hábito que tengo o los hábitos que tengo? ¿Ok? Ahora, conforme lo vamos practicando o se va adquiriendo esta repetición, pues se va convirtiendo, como bien lo dice su nombre, en un hábito, en algo habitual que hacemos automáticamente. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, hay gente que está comiendo y automáticamente agarra la servilleta y se limpia. O sea, ni siquiera se dan cuenta, no son conscientes de eso, porque es algo automático, se limpian, ¿no? Hay gente que no, hay gente que no lo hace, hay gente que come y no toca la servilleta nunca. Pero, ¿cómo lo adquirieron? Aquí entra la parte de, pues, todas las enseñanzas, todas las ideas que, claro, que nos inculcan nuestros cuidadores también. ¿Ok? Y bueno, hablando ya en la parte de los hábitos saludables, porque también hay hábitos que no son saludables o que son nocivos para nuestra salud. Un hábito saludable disminuye la posibilidad de contraer enfermedades. ¿Ok? Ahora quiero que piensen en cuál es su estado de salud general en este momento. No, pues que me duele la espalda, ¿verdad? La cadera, ando ahí con problemas de la cadera, la rodilla, que a esta edad, ¿no? Ya la rodilla. Y ya no pude hacer eso porque la rodilla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos en salud? Digo, al menos me hago un chequeo o no. Tenemos el hábito de hacernos un chequeo o no. ¿Ok? Y, pues bueno, si yo tengo hábitos saludables, si yo tengo hábitos que me permitan gestionar un bienestar en mi cuerpo, en mi vida, pues claro que voy a evitar contraer enfermedades y sobre todo enfermedades crónico-degenerativas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo estoy gestionando la calidad de vida? ¿Cómo lo gestiono? Bueno, y aquí viene algo bien, bien interesante porque, aunque no lo creamos, a veces, por más que nos esforzamos, tendemos a gestionar una calidad de vida no tan favorable o no tan funcional o más bien disfuncional. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a suponer que, y este es un ejemplo muy, 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 no importante, pero sí es un ejemplo que tal vez a algunos les ha pasado. ¿Cómo gestiono mi bienestar? Vamos a suponer que yo terminé una relación. Pero, ¿cómo gestiono estar bien? Generalmente lo que pasa cuando nos rompen el cucharón, nos ponemos a escuchar música triste, ¿sí o no? Y gestiono mi malestar y entonces gestiono y sigo reforzando ese sentimiento de tristeza, ese sentimiento de melancolía, tal vez, de nostalgia. Y lo sigo alimentando y lo sigo alimentando, ¿ok? ¿Cómo gestiono estar bien? ¿Ok? Y esto es solo un ejemplo, pero aplica en cualquier sentido. ¿Ok? ¿Cómo estoy gestionando mi calidad en cuestión de salud física? ¿Cómo gestiono eso? Y digo, yo aquí soy humana también, esta plática, a mí me gusta mucho hablar acerca de, yo también lo he vivido como ser humano, lo he vivido de la misma manera. Y, por ejemplo, yo llegué a tener problemas de espalda, ¿no? Yo supongo que muchos de aquí también, pero ¿cómo gestiono eso? Y vamos, vamos justo para allá. Ahora, ¿cómo yo gestiono mi bienestar o mi malestar? Hay algo que se llaman reforzadores positivos o reforzadores negativos, reforzadores que pueden reforzar un estado de ánimo displacentero. ¿Qué es esto? Displacentero es que, pues, no me genera placer. Pero vamos a suponer, vamos a tomar el mismo ejemplo, ¿verdad? De que me rompieron el cucharón. Y entonces, pues, claro, es natural y es una reacción normal de estar triste. Sí, sí, sí. Pero, ¿ahora cómo gestiono el bienestar? Si bien es cierto que tenemos que permitir también ser a la emoción y surgir, también es cierto que tenemos que gestionarlo. ¿Ok? ¿Cómo yo gestiono levantarme de ahí? Y entonces, yo llego a casa, claro, estoy triste porque me rompieron el corazón, pero lo que llego a hacer es, por ejemplo, bueno, ahí tenemos la imagen. Me tomo una cerveza, dos cervezas, tres cervezas, cuatro cervezas y ¿cuál será el resultado? Porque, claro, que también lo que ingerimos tiene un impacto en nuestro cuerpo, ¿no? Acompañado de un cigarrito. Entonces, ¿cómo estoy reforzando mi estado de ánimo? ¿Ok? ¿Me ayudará esto? A lo mejor lo que hace la cerveza, pues, es la parte de relajar. Sí, sí. ¿Pero qué pasa? Ahora sí que relajamos todo. Y entonces, empiezan, pues, claro, estos pensamientos de extrañar a la persona, de querer mandarle un mensaje, de querer llamar, etc., 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 etc. Pero no estamos gestionando un estado de bienestar. ¿Ok? Ahora, claro, pueden desencadenarse síntomas depresivos. Eso es una realidad. Vamos a suponer, pues, claro, que pasa una semana y yo no me quiero levantar de la cama. Y esto es algo que se tiene que trabajar en terapia, claro. Pero es este análisis de cómo estoy funcionando y qué estoy haciendo al respecto. Vamos a suponer que, pues, bueno, no me levanto de la cama, claro. Pero también tengo este tema de estar stalkeando. Ajá. Y entonces me pongo a stalkear a la persona, me pongo a buscar y le sigo poniendo limón a la herida. Y son reforzadores que alimentan este estado de ánimo displacentero. ¿Ok? Es solo un ejemplo, repito. Pero vamos a intentar analizar la otra parte o las otras partes, ¿no? Cuando en el trabajo, por ejemplo, tengo mucho trabajo. Pero, porque ahorita vamos a la otra parte. Yo tengo mucho trabajo y como tengo mucho trabajo, no me da tiempo comer. ¿A quién le ha pasado eso? No, me da tiempo y no como. Y como no como, pues, mi cuerpo ya no tiene de dónde agarrarse, dónde agarrar energía para seguir trabajando. ¿Ok? ¿Cómo me voy a sentir? Sofocado, cansado, enojado, tal vez de malas. Pues, claro, porque mi cuerpo ya no sabe de dónde agarrar. ¿Qué acción estoy haciendo? Lo que refuerza ese estado de ánimo displacentero. ¿Ok? La clave es poder incidir o entrar en aquellas áreas, ¿ok? Que pueden condicionar el riesgo para presentar enfermedades. Si yo no como, ¿qué va a pasar a la larga? Voy a tener algún problema tal vez de gastritis, un problema gastrointestinal. Y, bueno, todos los que vengan, ¿no? Pero, si yo lo trabajo, si yo gestiono, pues, claro, puedo evitar futuras enfermedades. Pero ahora viene algo bien, bien interesante. Yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Estoy siendo reactivo o proactivo con las situaciones? ¿A qué me refiero? Generalmente la palabra proactividad la tomamos desde la parte de ser proactivo. Es adelantarme a hacer las cosas sin que nadie me lo pida. Bueno, tiene un tanto de verdad, pero la palabra, la palabra, perdón, proactividad tiene que ver con pro, o sea, hacer algo en pro de la situación. Y, en otras palabras, es hacerme responsable. La palabra reactividad es no hacerme responsable. Es decir, simplemente tener una acción. Así. ¿Ok? Por ejemplo, ante esta situación del trabajo. Tengo mucho trabajo y, pues, no, no me da tiempo comer. ¿A qué le estoy atribuyendo que yo no como? Al trabajo, o sea, mi trabajo es responsable de que yo no coma. Ajá. Ah, estoy siendo reactivo o proactivo. Y, entonces, la parte proactiva de esta situación es, ¿cómo voy a hacer para que pueda comer, aunque tenga mucho trabajo? Porque sé que necesito comer, porque sé que necesito la energía, mi cuerpo necesita los nutrientes para continuar funcionando. ¿Ok? Cuando somos reactivos, tendemos a responsabilizar a lo que sea, a lo que sea, a lo que sea. Por ejemplo, vamos a volver a la situación de que te rompieron el cucharón. Y, entonces, este, reviso redes sociales, ¿no? No, pues, es que me aparece, me aparece ahí en las historias y, pues, ¿para qué son las historias? Para verlas, ¿no? Y le pico. Soy reactivo. ¿Ok? Pero proactivo. ¿Ok? A ver, si yo sé que me duele, si yo sé que no me siento bien, ¿qué voy a hacer en pro de esa situación? Y, entonces, aquí viene este debate que en muchas ocasiones he escuchado, ¿no? Es que, por ejemplo, bloquear, ¿para qué bloquear? No, claro. Si es en pro de tu salud, claro que lo puedes hacer. Entonces, en pro. Desactivo, elimino, bloqueo. Si es por tu salud, adelante. ¿Ok? Pero reactivo es de, ah, no, pues, ahí me salió, me salió y tú también. Bien, entonces, es hacer este análisis en cuestión de a qué estoy responsabilizando para no hacer las cosas. Ustedes, ¿por qué no hacen las cosas? ¿Por qué no adquieren un hábito? ¿El hábito, por ejemplo, de hacer ejercicio? No, no tengo tiempo. Generalmente esa es la respuesta que tendemos a dar. No tengo tiempo. El trabajo me absorbe. Las actividades en casa. Soy mamá, soy papá. Ok, sí. ¿Cómo soy proactivo con esa situación? Proactivo. Proactivo. La proactividad me hace analizar la situación y encontrar el cómo sí en pro de esa situación. Que algo sea funcional. ¿Ok? Entonces, ustedes generalmente, ¿qué es lo que dicen cuando no pueden hacer algo? O cuando hay alguna, nosotros le llamamos resistencia a hacer algo. Piénsenlo, piénsenlo, piénsenlo. Muy bien. Piénsenlo. Si soy reactivo, responsabilizaré a la situación u otra persona de no lograr el objetivo que yo me plante. He escuchado casos en los que, pues, es que ya iba a hacer ejercicio. Pues, pues, mi amiga ya no pudo. Ya no, ya no hice ejercicio porque mi amiga ya no pudo. Y es que yo solita o yo solito, no. No, no. Necesito que alguien me jale. Estamos siendo reactivos o proactivos. ¿Ok? Y sé que es complicado, lo sé. Por eso es algo que requiere tiempo. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero es empezar a analizar. A ver, ¿a quién estoy responsabilizando? Si estoy proactivo, voy a analizar, me voy a ocupar y me voy a responsabilizar de la solución. ¿Ok? Y entonces analizo que si sé que necesito, o sea, ya mi cuerpo perdió incluso la fuerza, ¿no? Hay casos en los que a lo mejor durante un tiempo hacían ejercicio, lo dejaron de hacer y el cuerpo, pues, va perdiendo esa fuerza y ya nomás levantar el celular tiembla la mano, ¿no? Entonces es de changos. Si necesito ponerme a hacer ejercicio. Entonces es analizar qué necesito, qué necesita mi cuerpo, cómo lo estoy cuidando, cómo me estoy cuidando, me estoy ocupando o no. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué me hace sentir sano? Aquí es, ahorita vamos a ver este debate porque viene este factor o elemento de lo que me hace sentir bien contra lo que me hace sentir bien, pero no me hace bien. Ok. Y entonces, por ejemplo, ¿qué me hace sentir bien? Ah, pues, me hace sentir bien pasar horas en redes sociales, ¿no? A lo mejor en mi trabajo, pues, ahí estoy viendo el Facebook, el Instagram, TikTok, me hace sentir bien, ¿ok? Y me compro una chatarrita, ¿verdad? Unos chetos, unos churrumáis. Y me hace sentir bien, hombre, me la paso bomba. Ver mucha televisión también. Consumir mucho alcohol. Pero ahora vamos a ver la otra parte que me hace estar sano, ¿ok? Pasar horas en redes sociales, bueno, no está mal pasar tiempo en redes sociales, pero tenemos que aprender a administrar, a dosificar hasta dónde sí, hasta dónde es el límite, ¿ok? Porque luego ya se vuelve un hábito que es nocivo, ¿ok? Y entonces, lo sano es esta parte de destinar minutos a revisar redes sociales, ¿ok? Y es algo que me hace sentir bien, pero contribuyendo a mi salud, ah, ok, unos minutillos, ¿ok? Y entonces destino a lo mejor cinco minutos cada dos horas, sé que esto le suena una locura, pero ok, diez minutos, diez minutos cada dos horas, o así. Pero ahorita vamos a ir al punto de cómo ir dosificando. Pero es hacer este análisis primero. Muy bien. Comer chatarra, ok. Fíjense, yo llego cansada del trabajo. Porque, imagínense, no comí, pero llego a casa y como a lo mejor esta comida rápida, las hamburguesas, no, ya llevo cansada y pues no tengo ganas de cocinar, pues me pido algo o paso a comprar algo rápido, ¿verdad? Y como su nombre lo dice, comida rápida, una hamburguesa, una pizza, ¿qué más se les ocurre? No sé, no los puedo escuchar, pero váyanlo pensando. Y entonces, ¿qué me aporta este alimento? O sea, imagínense, yo estoy cansado, llegué tarde a mi casa, tengo hambre, claro, saciar esa hambre va a ser momentánea, porque ese tipo de alimentos cuando entran a nuestro cuerpo, pues claro, nos hacen sentir saciados, pero pasa un momento en el que ya se fue. Entonces, vuelvo a tener hambre porque no tuvo los nutrientes que necesitaba mi cuerpo, pero aparte, va a requerir un desgaste de energía también para procesar ese alimento. ¿Y cómo me voy a sentir? Pues más cansado, como dicen que me da el mal del puerco. Y entonces, pues claro, como ya es tarde, pues ya me acuesto, veo la tele, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué está pasando en mi cuerpo? ¿Cómo lo estoy alimentando? Pues claro que no es algo sano o que aporte energía, energía que pueda ser funcional para mi cuerpo. Y entonces, pues ya valió. ¿Qué tengo que comer? Alimentos que realmente nutran. Ok. Y sé que aquí, por eso, hay mucho tema en cuestión de adquirir un hábito con dieta saludable. Ahorita vamos para allá también. Porque, pues sí, le hacemos el fuchi a, pues otro tipo de alimentos, ¿no? Porque generalmente la idea que tenemos es, ¿no? Sin san, bien insípido, no tiene grasa, ¿verdad? Entonces, es empezar a adquirir la idea, al menos para empezar, de que mi cuerpo necesita energía que pueda ir desgastando a lo largo del día. Un alimento que realmente me nutra, ¿ok? Y luego tenemos la parte de ver mucha televisión. Claro, yo llego cansado del trabajo porque no comí tan bien, ¿verdad? Y llego y me echo mi hamburguesa, mi pizza y pues me acuesto a la televisión. O sea, sigo reforzando ese sentimiento displacentero. ¿Qué pasa? Que claro que necesito moverme. Mi cuerpo necesita moverse todo el día en la oficina sentado o sentada y todavía llego a acostarme. Necesita mi cuerpo, pues claro, tener movilidad. Por eso en algunas empresas está implementada esta parte de pausas activas. Porque si el cuerpo permanece en una sola posición durante mucho tiempo, puede tener repercusiones a la larga. Incluso esta parte de, este, se atrofian los músculos, nos duele ya esa posición, el movimiento repetitivo de alguna parte del cuerpo, etc. Claro que puede traer complicaciones a la larga. Por eso es tan necesario que nos movamos. Por eso es hacerlo consciente. Consumir mucho alcohol, bueno. Pues sí, vamos a pensar que seguimos con el corazón roto y nos vamos a la pachanga, ¿verdad? Y pues sí, me excedo, me excedo de las copitas. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Será eso algo saludable o algo nocivo? Bueno, imagínate, estás cansado por el trabajo, no comiste, ya comiste hasta bien tarde. Te llamaron para irte de pachanga. Ya me fui de pachanga, ¿verdad? Este, me tomé unas cervecitas. ¿Y qué pasa? Que me voy a desvelar, ¿verdad? Mi cuerpo necesitaba descansar y no le di el descanso. Tengo la cruda realidad. Y entonces, ¿cómo me voy a sentir al otro día? Pues de la patada, ¿sí o no? Porque voy desvelado, voy todavía a lo mejor con los tragos encima, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estoy gestionando mi bienestar? Y es que, claro, somos muy, pues sí, inconscientes muchas ocasiones en ese aspecto, ¿no? Y hoy me siento muy mal y me siento temblando, necesito algo para agarrar la onda porque sí, mi cuerpo está descompensado. Y entonces, ¿qué me hace estar sano? No, pues claro que puedes irte de fiesta, claro que puedes y sí, pero acuérdate, sé proactivo, ¿ok? ¿Hasta dónde? ¿Ok? Entonces, a lo mejor, por hoy las tres de regla, porque mañana tengo que trabajar o porque mañana, pues me quiero levantar temprano. O si no te vas a levantar temprano, pues ahora le va, porque vas a descansar al día siguiente. Pero es analizar la situación, ¿ok? Ay, no, qué cosas, muchachos. Pues bueno. Siguiente, ahora vamos a ver, pues sí, esta parte de qué elementos influyen para poder gestionar una buena salud mental y física, ¿ok? La salud mental también se sirve de otras cosas que ahorita vamos a tocar aquí, pero no crean que nada más es ir al psicólogo y ya, ¿no? No, 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 requiere un esfuerzo, ¿ok? Y requiere un esfuerzo en varios rubros. Entonces, uno de ellos es la alimentación equilibrada. Sí, ya sé, y todo es así de hoy. Pero es real, ¿ok? Y claro que se vale que te compres esa hamburguesa y claro que se vale que te compres la garnacha o este, te eches tus cusquetes, o sea, lo que, claro que te vale, sí, sí, sí. Pero equilibrio, ¿ok? Todo lo que yo consumo tiene un efecto en mi cuerpo. Entonces, imagínense, no sé si por aquí hay alguien, ¿verdad?, que diga, pues es que llegué bien tarde al trabajo y pues ya no desayuné. Ya no desayuné, pero ahorita me compro unas galletas. ¿Ustedes creen que las galletas me van a dar la energía que necesito para el, al menos hasta la hora de la comida? ¿Cómo mantengo mi cuerpo trabajando con unas galletas? Hay que ser conscientes de eso, ¿ok? ¿Le nutrí o no le nutrí? Ahora, acuérdense, el desayuno, pues es muy importante. Claro que sí. Pero bueno, aquí viene la parte reactiva. No, es que no me da tiempo. Es que claro. Ahora, ahora vamos a ser proactivos. ¿Qué tengo que hacer para que pueda, para que eso pueda pasar? Sí, ya sé, y entonces sí debo... Pero, fíjense, yo era así. Y entonces, no, es que no me da tiempo. No, no se puede. Sí, pero cuando empiezas a darte cuenta de que no manches, sí, sí necesito, pues alimentarme bien porque sí me está provocando estragos, ok, sabes que en la mañana de plano no me da tiempo, no me da tiempo, ok, entonces me voy a dar 20 minutos en la noche para poder preparar mi desayuno. A lo mejor es algo que ya nada más tengo que meter al horno de microondas o está bien frío, claro, y ya, y lo agarro y me lo llevo y vámonos. Por eso encontrar esta solución, esta parte proactiva, esta parte funcional. Una dieta saludable nos va a proteger de la malnutrición y de las enfermedades no transmisibles. Con enfermedades no transmisibles, bueno, como su nombre lo dice, son aquellas enfermedades que podemos padecer y que no se transmiten de persona a persona, como la parte de la diabetes, la parte de, este, a lo mejor enfermedades. Enfermedades gastrointestinales, etcétera, etcétera, ok. La dieta equilibrada depende de las características de cada persona, así ojo, ojo, porque luego queremos también adquirir la dieta del amigo. Ah, mira, le funcionó, yo creo que yo también voy a echarme esa dieta. Y pues no, cada persona es distinta. Entonces sería, pues también importante que realizaran una visita al nutriólogo, pues para poder conocer qué alimentos sí, qué alimentos no, o que encajan con ustedes. Entonces, la alimentación insana es uno de los principales riesgos de salud. ¿Se acuerdan de esta dinámica? Voy al trabajo y antes de empezar a chambear desayuno, o al menos en la parte de, ok, me tomo estos 10 minutitos en el trabajo para comer. Pues claro, necesitamos comer. A lo mejor la entrada de mi trabajo es a las 6 de la mañana, cuando no tengo hambre aún, bueno, pero a las 10 o 9 de la mañana, 8, ya, como algo. Entonces, ser muy conscientes en esa parte. Y bueno, aquí viene el coco de mucha gente. La actividad física, ¿qué onda con nuestra actividad física? Fíjense que la actividad física es una de las cosas que, pues tiene más resistencia, porque adquirir el hábito de realizar ejercicio, sobre todo para alguien que nunca lo ha hecho, pues es algo realmente amenazante. Y entonces, no lo hago, lo evito a toda costa, pero como lo mencionaba hace un momentito, es necesario, o sea, la actividad física es necesaria, sí, para que nuestro cuerpo esté, pues si no al 100, al menos 100, un porcentaje funcional y al menos, pues a una edad adulta mayor, si así lo queremos ver, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo para moverme? ¿Qué hago? Me la paso todo el día sentado, ¿qué hago para poder gestionar el movimiento corporal? Y entonces, la actividad física nos ayuda a generar las endorfinas. Yo supongo que ya lo sabían, pero las endorfinas son parte de estas hormonas de la felicidad y nos hacen sentir bien. Yo sé que a lo mejor algunos que no están acostumbrados a hacer ejercicio y dicen, no, no, yo me siento re mal al otro día. Pues claro, es algo que tienes que ir trabajando, practicando, etc. Yo sé que al otro día te duele todo físicamente, pues sí, el músculo se embara. Pero generamos endorfinas. Y entonces, esto nos va a permitir mentalmente sentirnos bien, tener un sentimiento placentero y no displacentero. Reducen los niveles de estrés. Claro, cuando nosotros nos estresamos, literalmente lo que pasa es que el cuerpo se tensa. Entonces, con el ejercicio físico le damos una ayudadita a nuestro cuerpo para que se pueda relajar, para estirar los músculos y generamos las endorfinas también. Entonces, puede haber una, ahí se me fue el nombre, puede haber una expansión del pensamiento, si así lo quieren ver, porque hay claridad. Claro, entonces, el oxígeno que nosotros también producimos en esta parte del ejercicio nos ayuda, nos oxigenamos, etc., etc., ¿va? Producción de los síntomas de ansiedad también. La ansiedad y el estrés a veces van de la mano, digo a veces, pero muy frecuentemente sí van de la mano. Para aquellos que tienen temas a lo mejor de que sufren de ansiedad o algún trastorno de ansiedad, el ejercicio es vital, 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 vital. Mejora la memoria y protege contra el deterioro cognitivo. Fíjense que aquí no sé qué tan frecuentes sean ustedes, por ejemplo, que, pues sí, ejerciten la parte de la memoria. Si no es esto, por ejemplo, este, jugar rompecabezas, jugar crucigramas, sopas de letras, etc., etc., etc. Si no hay esto, bueno, la actividad física también nos ayuda muchísimo. Hay muchas personas que les gustan los juegos de mesa, que les gustan las actividades, por ejemplo, jugar basta, todo ese tipo de actividades para poder gestionar la parte cognitiva, pero hay gente que no. Entonces, la actividad física también nos ayuda a eso, a mantener estas conexiones neuronales para que esa memoria no se vea afectada. Muy bien, otro elemento bien importante. Y ahorita quiero que se observen cómo están sentados, ¿verdad? Sabemos si esa postura es la correcta o no. Y entonces es otra de las cosas que también involucra, pues, mucha conciencia. Y es esta higiene postural. Si me la paso todo el día sentado, con una mala postura, una postura que no es la correcta, claro que va a traer a la larga, pues, problemas, ¿no? Yo les decía, mi problema de la espalda. Todo el tiempo sentada, mal sentada, y aparte no hacía ninguna pausa activa, no hacía ningún tipo de ejercicio, pues, claro, te va a afectar a la larga. Ajá, entonces, vean cómo están sentados, analízanlo, ¿será esa la posición correcta o no? Ahora, es importante realizar estas pausas activas. Si mi trabajo demanda que yo esté sentado tanto tiempo, bueno, entonces voy a gestionar la parte de, voy a hacer una pausa para poder, pues, estirar, hacer ejercicios para poder, pues, poder desatrofiar los músculos, etcétera, etcétera. Conciencia acerca de mis posturas, a las que son mujeres aquí, y hombres también, ¿por qué no? ¿De qué lado cargan la mochila o cargan la bolsa? ¿De qué lado lo hacen? Generalmente se hace, generalmente, lo hacen de un solo lado. Yo, por ejemplo, siempre uso el lado derecho. Aquí la cargo. Y si yo la llevo a cargar del lado izquierdo, hasta siento raro. Bueno, el peso que tiene mi mochila, pues, imagínense. Y claro que esto puede traer a la larga esta curvatura en mi columna. Entonces, es tener esta conciencia también de todo lo que estoy haciendo en cuestión de mi postura. Ajá, entonces ya ando toda chueca. Pero es empezar a analizar, a ver, no manches, yo de qué lado cargo la mochila, la bolsa, qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy sentado. Pausas activas. Acuérdense, eso es clave. Dale, ¿vale? Muy bien. Y ahora viene la parte de cómo poder gestionar, tener salud mental, pues, en el día a día. Y aquí intervienen varios factores. Estos son solamente algunos, ¿ok? Fíjense que, uno, claro que es la alimentación. Porque hay alimentos, como lo mencionábamos hace un momento. Está bien si te quieres comer tu hamburguesa. Está bien. Sí, sí, sí. O la pizza. La cosa es que si no está equilibrado, acuérdate que si te están nutriendo o no te están nutriendo. Porque acuérdate que son estos reforzadores del estado de ánimo displacentero. Si tú tienes una dieta equilibrada, o sea, que tu cuerpo sí está recibiendo los nutrientes que necesita, esos alimentos, hay alimentos que generan igual dopamina, serotonina, pero si tú le das comida chatarra, no va a haber esta producción en cuestión de, ok, gestionar más esta producción, sino que ahí se va a frenar todo. Entonces, necesitamos ser conscientes de lo que estamos comiendo para poder tener salud mental, ok. El descanso, y yo sé que este es un tema bien, bien debatido, porque generalmente lo que muchos mencionan es, tengo mucho trabajo. O sea, no puedo. Entonces, ahí estamos teniendo también un tema de límites, ok. Hay que empezar a trabajar la parte de cómo yo me limito. Me pongo un límite para poder gestionar mi descanso. El trabajo es bien cierto, nunca se acaba, no. Y si tenemos que adquirir herramientas para administrar el tiempo y poder gestionar mi descanso, lo hago, ok. Y si tengo que comunicar que me es imposible terminar y necesito ayuda, lo hago. Pero es necesario el descanso. Pero aquí también interviene la parte de, a lo mejor, llego a casa, etcétera, etcétera. Ya hice toda mi rutina, pero no me duermo temprano porque estoy en el teléfono. Y entonces, hay que ser consciente de, a ver, si yo sé que están en el teléfono, mi cerebro, pues no se va a apagar porque está recibiendo estímulos externos para continuar activo. ¿Qué tengo que hacer? Quitar esos estímulos para que pueda gestionar el descanso. Por ejemplo, hay gente que tiene vecinos escandalosos. Que tiene vecinos escandalosos, no, es que los vecinos todo el tiempo gritan, no todo el tiempo tienen música. Ok, ¿cómo vamos a gestionar? Porque ya estoy responsabilizándolos, pero ¿cómo yo me puedo hacer responsable de eso? Bueno, me compro unos tapones y gestiono mi descanso. Ajá, o voy con el vecino y le digo que si le puede bajar el volumen. Lo que mejor les parezca, no pasa nada. Muy bien, evitar abusar del alcohol, del tabaco o las drogas. Claro, es bien, bien importante. Y aquí, bueno, interviene también ya este tema incluso de la dependencia. Cuando, pues ya tenemos algún tipo de adicción al alcohol, al tabaco o a las drogas. En ocasiones se pueden desencadenar por alguna situación personal, claro. Y bueno, en este caso yo sí les recomiendo ir a terapia para poderlo trabajar. Ok. Si no es el caso, y por ejemplo, yo mañana tengo que trabajar, pero hoy ya me eché las cuatro cervecitas más mis cuatro cigarritos. Es muy probable que, si mi cuerpo obviamente no está acostumbrado, al otro día me duela la cabeza, al otro día me sienta deshidratado, etcétera, etcétera. Y claro que tiene que ver con la salud mental, porque al sentirme así, estoy irritable, no me hablen, ya estoy comunicándome con todo el mundo de malas, etcétera, etcétera. Equilibrio y orden de prioridades. A veces pensamos que tenemos que hacer todo en ese momento. Y queremos ser pulpos. Y pues no somos pulpos. ¿Qué tenemos que hacer? Equilibrar las actividades. Poner prioridades para poder, pues sí, administrar. A ver qué sí puede esperar y qué no puede esperar. Hoy, ¿qué urge? Hoy, ¿qué tengo que entregar en el trabajo? Hoy a lo mejor, ¿sabes qué? Tengo mi cita con el dentista, tengo mi cita con el médico, etcétera. Hoy, ¿cómo voy a hacer para cumplir con lo que hoy tengo que cumplir? O desde un día antes, ok, me voy a programar. A ver, esto sí puede esperar, ¿por qué? Bla, 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 sale. Pero poder equilibrar mis actividades para poder también no gestionar la parte de ya estoy ansioso, preocupado porque todo es importante y todo lo tengo que entregar. O sea, no, vamos a poner prioridades, ok. Y relaciones sanas. Ay, bien importante este punto. ¿Cómo yo gestiono? Fíjense, ¿cómo gestiono esta salud mental por medio de mis relaciones sanas? Y aquí yo les voy a hacer una pregunta. ¿A qué personas les doy la bienvenida a mi vida? ¿A qué personas mantengo en mi vida? Analizan su círculo social. ¿Y por qué? ¿Por qué las mantengo ahí? A lo mejor tengo a personas que constantemente me descalifican, que constantemente me están diciendo que pues todo lo hago mal. Me están diciendo constantemente que tengo una nariz muy grande. Me están diciendo constantemente que mi físico, y no literal te lo dicen así, pero sí por medio de burlas, etcétera, etcétera. Pero ahí sigo y sé que eso me hace sentir mal. No pongo límites, continúo pues con este tipo de personas, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de personas tienes a tu alrededor? ¿Cómo son tus relaciones? Ok. Incluso lo podemos mencionar, las relaciones en casa. Y chicos, mantener una salud mental, pues bueno, pues funcional, pues, o tener salud mental implica mucha voluntad, mucha voluntad. Entonces, por eso mencionaba en un inicio esta parte de ser reactivo o ser proactivo. De que te haces responsable y de que no te haces responsable. Por ejemplo, tocando el tema de las amistades, ¿no? Ay, pues es que siempre me hablan. Ok, pero tú, ¿cómo pones el límite? Si te está hiriendo, ¿cómo pones el límite? Pero bueno, es para que reflexionen esa parte. Ahora, ¿cuál es el reto al momento de adquirir un hábito? Sí, ya sé, le faltó la palabra reto. Una disculpita. ¿Cuál es el reto al momento de adquirir un hábito? Bueno, fíjense que el gran reto para adquirir un hábito es, pues, esta resistencia que se produce cuando queremos adquirir un hábito. Pero, ¿por qué se creará una resistencia? Tan solo quiero que piensen en la parte de que cuando ustedes inician una actividad, llegan a un lugar nuevo, ¿qué pasa con ustedes? En muchas ocasiones hay miedo, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, si llego a un nuevo trabajo, una nueva actividad, incluso a una fiesta donde, pues, hay personas que no conozco, se llega a tener este sentimiento de, ¡ay! ¡Ay, Diosito Santo! ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién hablo? No hay nadie que yo conozca. Y entonces, empieza a haber cierta resistencia. Todo depende de cómo lo vaya gestionando, ¿ok? Lo nuevo, pues, claro que puede representar una amenaza. Y ahorita les voy a decir por qué. Nuestro cerebro, al percibir una amenaza, comienza una etapa de combate. Y entonces es lo que, lo que, lo ya conocido, lo nuevo, y es una, una confrontación entre estas partes. Y lo que queremos es que estas partes no se peleen. Lo que queremos es que se sincronicen, que haya sintonía entre ellas, que se adapten, que se lleven bien. Pero si se percibe como amenaza, entonces lo voy a desechar, no lo voy a admitir. ¿Qué pasa? Aquí tenemos un personaje bien, bien importante, que es nuestra amígdala cerebral. Esta, esta, este, esta característica, bueno, esta, este, este integrante en nuestro cuerpo, lo que hace es procesar toda la información y es la que genera toda la información en cuestión sensitiva, ¿ok? Esta, esta, este personaje lo que hace es hacernos sentir las emociones, ¿ok? Es la que se encarga de procesar toda la información que recibimos. Entonces, si nosotros le metemos algo nuevo a nuestro cerebro, esta amiguita, lo que va a ser, a ver, espérate tantito, no manches, ¿qué onda? Yo no conozco a este cuatacho. No, 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 vámonos para allá. Y lo que va a ser, pues, es claro, vámonos, ¿no? Tú no eres de aquí, no te conozco, vete para allá. Por lo tanto, como no lo conoce, pues, inmediatamente va a generar emociones displacenteras, ¿ok? Enojo, disgusto, esta parte de miedo incluso también, de, no, no te conozco, siguiente. Entonces, es la que nos hace sentir este desagrado cuando hablamos de un hábito, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo percibe como amenaza y lo percibe como amenaza porque es desconocido, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, tenemos que hacerlo nuestro amigo y no nuestro enemigo. Pero acuérdense, si yo lo meto de tajo, pues, lo voy a percibir como una amenaza. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hacemos cuando conocemos a alguien? Vamos a suponer que a alguien nos gusta. ¿A poco llego y le digo, oye, quiere ser mi novia? O sea, ni nos hemos presentado, pues. ¿Qué va a hacer esa persona? Pues, se va a espantar, se va a ir, se va a decir, ¿ora qué onda con ese cuatachón, cuatachán? ¿Qué tenemos que hacer? Conocerlo, presentarnos y que también se presenten. Y esto es de poco en poquito, ¿ok? Esto es gradual, esto es paso a pasito. Acuérdense de esta palabra, conocer, ¿ok? Tiene que ver con conocer ese nuevo hábito que voy a adquirir, qué va a implicar. Pero solo conocerlo, ¿ok? Primero lo voy a conocer. ¿Qué de bueno me va a traer? ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Qué formas hay de poder hacerlo? Etcétera, etcétera. Ahora, sean pacientes, ¿ok? Conocer algo lleva tiempo. Ajá, entonces sean pacientes. El problema que tenemos muchas veces es que, ¿no? Tengo que adquirir el hábito, mañana mismo empiezo y quiero cambiar mi rutina, pero de manera radical. Y eso es lo que nos hace ser resistentes y que no nos guste y por lo tanto lo vamos a querer desechar. Y con un día que no lo hagamos, ya valió. Porque, claro, mi amiga le va a decir, sí, ya, nos libramos de ella y no lo vuelvo a dejar entrar. Y entonces, ¿no? Tenemos que hacerlo nuestro amigo, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Plantearnos objetivos reales y alcanzables a corto plazo, ¿ok? Reales y alcanzables. Vamos a suponer que adquirimos el reto del ejercicio a corto plazo. Ah, pues a lo mejor mañana nada más voy a caminar 10 minutos y empiezo a involucrarme con esta parte de moverme, empiezo a conocerlo, empiezo a conocerme cómo soy, moviéndome, etcétera, etcétera. Pero empiezo a hacer algo amigable, ¿ok? Ahora, esto que les voy a decir puede dar risa porque a mí me dio risa, pero es muy cierto. Es en pequeños pasos. Y el ejemplo que voy a usar es este hábito de hacer ejercicio, pero ustedes lo pueden aplicar con cualquier cosa, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer primero? Quiero adquirir el hábito de hacer ejercicio. Pero generalmente lo que hacemos, no. La otra semana ya me inscribí al gimnasio. Ya me inscribí al gimnasio y me voy a ir una hora. Una hora, sí, sí. Pero como lo voy a hacer poco a poco, pues voy a ir lunes, miércoles y viernes. ¿Ustedes consideran que adquirir un hábito así va a ser fácil? No, definitivamente no. Esto que les voy a decir es gracioso, pero es real. ¿Qué voy a hacer? Número uno, para poder empezar a hacerlo amigable y que mi amiga la comience a reconocerlo y a adaptarlo, lo que vamos a hacer es, me voy a empezar a vestir con ropa deportiva, aunque no vaya a hacer ejercicio. Sí, suena gracioso, lo sé, lo sé. Pero me voy a poner ropa deportiva y aunque no salga a hacer ejercicio, voy a empezar a verme y a reconocerme con la ropa deportiva. Y mi amiga la, te ves bien cool, ¿no? Te puedes incluso, dijera una amiga, tú te veas al espejo y no te sabroseas. Ve nada más cómo me veo con esta ropa. Claro que sí. Claro, hacerlo amigable. Posteriormente, ya que sea esta parte de, llegué del trabajo y me puse la ropa deportiva. Bueno, ahora siguiente paso. Amigablemente, me voy diez minutitos. O bueno, me voy a la tienda. Me voy a la tienda, aloxo que está cerca y regreso. Posteriormente, le empiezo a meter más tiempo. A lo mejor unos diez minutos, quince, así, ¿ok? De poco en poquito. Ahora acuérdense, la parte de la alimentación, de poco en poquito. Porque queremos cambiar toda la dieta y pues no, 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 está cañoncísimo. Vayan integrando estos ingredientes nutritivos a su dieta. Su dieta normal, váyanlos incluyendo. Creo que ahora sí ya puedo cambiar mi dieta porque ya está este, ya lo puedo aceptar, ya lo puedo tolerar, ¿ok? Acuérdense, tiene que ser amigable, ¿ok? Bueno, pero volviendo al tema del ejercicio, yo ya me fui aloxo. Ya este, ya diez minutitos, quince. Ahora le voy a cambiar. Ahora va a ser trote y caminar, ¿no? Y entonces ya trotecito. No, no se vayan a querer echar la carrera, ¿verdad? Trotecito, levecito. Y eso hasta poder, ya, ya, ya lo estoy haciendo. Y ahora sí el objetivo que me voy a poner es correr media hora. Correr, ahora sí correr, ¿no? Y así conforme vaya evolucionando hasta llegar a un punto en el que, ok, ya me puedo echar cinco o diez kilómetros, ¿ok? Pero es poco a poco. Sean pacientes. La paciencia es vital en este tipo de cuestión de adquirir un hábito. Es vital. Con el hábito de leer también. Es que yo quiero, yo quiero leer más, pero me cuesta. Ay, me aburro. Bueno, para empezar, algo que te llame la atención. Porque no todos tenemos los mismos intereses, ¿ok? La comida lo mismo, como les mencionaba. Ir integrando los ingredientes a mi dieta. O sea, ¿qué otro hábito se les ocurre? A lo mejor tomar agua. Ah, sí, ese es un ejemplo perfecto. No, es que no, no, no me gusta el agua, ¿no? Fíjense que he visto que desde hace poquito tiempo, desde hace poquito tiempo, bueno, un tiempo considerable, de hecho, crearon unas botellas justamente para ir adquiriendo ese hábito. Y están pensadas así. Tienen a las 10, a las 7 de la mañana, hasta acá. A las 8, hasta acá. Y es justamente esto que les estoy explicando. Para que vayas adquiriendo el hábito de tomar agua. No sé si las han visto. Y entonces, de poquito a poquito. Ah, mira, esto es lo que tengo que tomar hasta las 7. Va, me lo he hecho. Es justamente lo mismo. Esos vasitos sirven muchísimo para ir adquiriendo ese hábito. Ya que si no tienes uno, pues tú le pones un masking. Y le vas marcando a las 7. Me voy a tomar hasta allá, ¿ok? Pero funciona muchísimo. Entonces, bueno, acuérdense. Para poder adquirir un hábito, se requiere paciencia. Sí se requiere constancia. Es una realidad, sí. Se requiere mucho análisis, mucha introspección. Que ustedes puedan ser conscientes de lo que es sano y lo que no es sano. Acuérdense, lo que me hace sentir bien. Pero lo que me hace estar sano, ¿ok? Cómo yo fomento sentirme bien. Pero también, ¿cómo estoy fomentando sentirme mal? ¿Ok? Mucha voluntad. Mucha, mucha voluntad. Y pues, bueno. Yo quiero agradecerles mucho por haber destinado parte de su tiempo para estar aquí conmigo. Bueno, pues, muchas gracias. Para mí es un placer poder compartirles esto. Si algo de lo que hoy platicamos les sirve, tómenlo, abrácenlo y llévenlo a cabo. Y si no les sirve, déjenlo pasar. ¿Ok? Muchas, muchas gracias. Este, sesión de preguntas y respuestas. Creo que tenemos dos minutitos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues, con todo gusto. Si me la sé, si no me la sé, se los investigo. Lari, pues, primero, muchísimas gracias por toda esta información que nos compartes. Sin duda, creo que en la actualidad esos son puntos claves para poder llevar una vida cada vez más saludable y sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces, esto se refleja en nuestro entorno, ¿no? También nos lo pueden hacer saber con la manita levantada. Creo que no tenemos pregunta. Ay, qué buena estoy explicando. La verdad, yo creo que sí. Lari, yo creo que un ejercicio buenísimo también para todo esto que comentas es el yoga, que justamente incorpora la parte de la respiración, la parte de la meditación, estiramientos, sobre todo para el área administrativa, el área operativa, que está mucho tiempo con la misma postura, que estamos mucho tiempo sentados frente a la computadora. Creo que es algo aquí también muy padre para esta parte del bienestar. Sí, de hecho, sí. La parte de la respiración consciente, que es mucho de lo que se hace y se practica haciendo yoga, para aquellos que van iniciando, a lo mejor no les es muy, no les es posible ir a clases de yoga, pero hoy el internet nos da muchas herramientas. Hay videos de yoga en cinco minutos, literal, donde puedes aprender las posiciones básicas, la respiración que tienes que realizar y lo puedes hacer desde casa. Eso definitivamente es funcional para poder también trabajar este equilibrio de salud. Muy bien, aquí ya tenemos dos preguntitas. La primera, esto lo podré ver en algún lado para poder compartir. Claro que sí, Zuli, este webinar está siendo grabado, entonces se los vamos a hacer llegar a través de un boletín. Ustedes nada más le dan clic a la imagen y pueden ir a todo el contenido. O también de igual forma en nuestro canal de YouTube, Occupational Health México, pueden encontrar todos los webinars que hemos tenido, tanto en salud mental como en salud física. Aquí tenemos la otra pregunta. ¿Cómo podemos ir compartiendo a nuestros líderes y operadores la importancia de la salud mental? Ya que a pesar de tener la norma 035 y algunas estrategias, no logramos que ellos vean la importancia. Fíjate que esta pregunta es muy, voy a decir paradójica, pero es importante que sí literalmente nos podamos sentar a hablar con ellos. A veces queremos o pensamos que usar a lo mejor indirectas o este tipo de situaciones es una manera de podernos acercar, pero no literalmente sentándonos a platicar con. Es este feedback que podemos hacer con la gente, lo voy a decir así, uno a uno. O sea, me siento y platico cómo me estoy sintiendo, lo que necesito. Y claro que eso se puede reproducir con el resto del personal. Pero sí, crear conciencia en otra persona es algo complicado, yo lo sé, sí, 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 sobre todo porque tampoco es una responsabilidad que me haya hecho la pregunta que tú tengas con tu jefe. No es tu responsabilidad hacerlo consciente, pero claro que puedes compartir el cómo te estás sintiendo y lo que tú necesitas para poder tú tener esa salud mental. Y si te preocupa tu equipo, pues claro, ¿sabes qué? Mi equipo lo está necesitando, etcétera. Yo lo voy a hacer. Bueno, no sé si seas líder o seas subordinada en cuestión de que no haya gente a tu cargo. Claro que desde tu posición lo puedes hablar, sobre todo porque hoy con la norma 035 podemos gestionar esta parte de la norma me protege para poder tener salud mental en el trabajo. Y tiene que existir este equilibrio entre productividad y bienestar. ¿Ok? Entonces, claro que la norma te respalda, sí, pero háblalo de tú a tú con tu jefe. Y dile que vaya a terapia. Ay, ya no sé si nos seguimos escuchando. Ay, ya, 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 trae a mí mismo. Aquí está la otra pregunta. Estoy en un grupo en el que socialmente me hacen sentir bien, pero mentalmente me siento mal. No me siento unido o en una zona segura. ¿Esto puede pasar? Claro. Sí, yo te recomiendo que hagas mucho, mucho énfasis en buscar cuál es la necesidad que tú tienes. Y si este círculo realmente está cubriendo esa necesidad. ¿Ok? Yo también te sugiero mucho poder ir a terapia para que puedas trabajar esos puntos de manera personal. A lo mejor por ahí algo está pasando, algo recibes de este círculo, que aunque te hagan sentir mal, lo recibes y te hace sentir bien. Pero es un trabajo personal, mucha introspección. Yo te sugiero que pudieras tomar terapia para poderlo ir trabajando. Pero claro que sí es posible. Muy bien. Muchas gracias, Lari. Creo que al parecer ya no tenemos más preguntas. Ah, muy bien. Aquí tenemos otra. Aprovechen, aprovechen. Dice, sé que no es una pregunta, pero felicito mucho a la licenciada. Qué bella ponencia y qué manera tan bonita de explicar el tema. Yo concuerdo 100%. Muchas gracias, Lari. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Un abrazo también. Uy, creo que ahora sí ya no tenemos otra pregunta más. Entonces, de igual forma, recuerden que si surgen dudas, si hay algo que quieran compartir con nosotros, nuestros canales están abiertos. Tenemos YouTube, ahí los estamos leyendo constantemente. También lo que nos comentan, nos ayuda mucho para sacar próximos temas, para seguir compartiendo esta información valiosa con ustedes. También tenemos LinkedIn, tenemos Facebook. Entonces, por cualquiera de nuestros canales, nos pueden contactar. Este webinar se los vamos a hacer llegar para que tengan la información ahí a la mano y para que lo puedan compartir con más personas y también hacer llegar esta información valiosa a más oídos. No me queda más que agradecer. Esencial, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros, con compartir todo este conocimiento que nos suma bastante a nuestras vidas. Y también muchas gracias a todos los participantes. De verdad, estamos muy contentos que cada vez seamos más y pues que podamos llevar estos temas cada vez a más oídos. Muchas, muchas gracias, Gacy. Muchas gracias a todos por su tiempo y su atención. Cuídense mucho. Bonito jueves. Ya casi es viernes. Descansen mucho. Excelente. Que tengan un maravilloso día. Hasta luego. Gracias. Gracias.